¿Cuál es mi camino? ¿Qué es mejor para mí? ¿Qué debo cambiar? ¿Y si mañana es demasiado tarde? Nunca pienses que es tarde. ¿Siempre hay nuevas oportunidades? ¿Crees que sin intentarlo lo conseguirás? ¿Qué debo cambiar? ¿Cuál es mi camino? ¿Qué opinas? ¿Que es más duro fracasar o no haberlo intentado? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Apagar la alarma o luchar por tus objetivos? ¿Qué es mejor para mí? ¿Sabes la infinidad de cosas que puedes alcanzar? ¿Y si mañana es demasiado tarde? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cuál es más duro fracasar o no haberlo intentado? ¿Cuál es más duro fracasar o no haberlo intentado? Gracias.